Han pasado muchas cosas, han cambiado la forma de encontrarnos. La realidad desapareció y la tuvimos que empezar a construir entre todos, de a pedacitos. No existe una posibilidad de construcción que no sea colectiva. Aquí hay muchos saberes, aquí hay mucha gente importante, aquí hay mucha gente que tiene ganas de hacer cosas. Santa Fe es una ciudad muy fuerte, muy productiva. Quiero empezar con ustedes una conversación para ver cómo construimos el futuro. Con cada uno de ustedes, porque sé que cada uno de ustedes está comprometido con la ciudad. Les quiero hacer una propuesta, una propuesta interesante. Vamos a crear un Urban Lab. ¿Qué es un Urban Lab? Es un laboratorio urbano para definir el futuro de la ciudad. Quiero que cada uno de ustedes allí ponga sus ideas. Cada uno de ustedes discutamos la ciudad que queremos. En ese lugar específico va a funcionar aquí. Los quiero la Unión Industrial, los quiero a los empresarios, los quiero a la gente del casino, los quiero a todos en ese laboratorio de ideas urbanos, para salir de nuestro metro de cuadrado y discutir la ciudad del futuro. Y ese lugar, ese lugar nos va a permitir a nosotros discutir ideas. Ese lugar nos va a permitir a nosotros volcar todo lo que pensamos de una ciudad que muchas veces no pudimos comentársela a alguien o decirle a quién ocupaba la Intendencia. El Estado, mis amigos, tiene que estar al servicio de ustedes. No hay otro camino, por eso los convoco. Esto solo fue una excusa para decirle que necesitamos entre todos pensar la ciudad del futuro.